Oigan, Alison Loss, ustedes se acuerdan de Alison Loss, que actualmente la vemos en la telenovela En Nombre del Amor, la telenovela que se transmite por el canal de telenovelas en una repetición de hace como 12 años la novela, ¿no? Y que se retiró, se nos fue, después de esa novela dijo con permiso yo ya me voy muchachos, ahí se ven, y entonces resulta que últimamente en las redes sociales regresó, Mira, lo vamos a ver aquí en la pantalla, regresó como empresaria y como vendedora también de Mary Kay, de esta marca de cosméticos y de este, ¿cómo se llama? De mascarillas y todas estas cosas Y esto es una señora, según se ve en la foto, sí, porque se fue cuando era una jovencita, ¿verdad? Adolescente, sí, muy jovencita, y mucho se ha comentado que fue por la religión, otros dicen que porque el marido le prohibió, ya sabes, el clásico marido que, Que les dice, ya este, dejas tu carrera y te despides, aunque así te conocí, pues ella en las redes sociales, ahora que regresó, está muy molesta, fúrica, 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 porque muchos van y le preguntan, Ay, ¿por qué te retiraste? Ay, ¿por qué te obligó el marido? Ay, mira, ahora vendes productitos, cosas así, y entonces ella se enojó y dice que le encantaría Que dejaran de preguntar todo eso y más en su cuenta de negocio, que es esa, ya que no es una cuenta personal ni de figura pública Dice que no sé qué, que tiene la sensación, pues, de que eso no va a pasar, de que la gente no va a dejar de escribir eso Ahora soy muy feliz y que de pronto me quiten mi paz así, no me gusta, dice Allison Loss Dice que no es una cuenta de figura pública, aprovechó para decir que no se retiró ni por su religión, ni por culpa del marido Lo desmintió, ella pertenece a los testigos de Jehová Y dijo que nada tiene que ver con su decisión, dice, no lo dejé porque mi religión me obligó Menos porque mi esposo me obligó y tampoco por vender cremitas como unos dicen Mi religión no obliga a nadie a hacer nada Cada quien toma sus decisiones personales actuando de acuerdo a sus principios Mi esposito, a él lo conocí un año después de haberme mudado de la Ciudad de México Y eso de vender cremitas, solo tengo cinco meses en esta maravillosa empresa que se llama Mankay Entonces, ella está enojada, pues, porque van y le preguntan Ahora yo digo, pues, al final de cuentas es muy bonito que te recuerden Y tienes que entender que la telenovela se está repitiendo ahorita Y que eso hace que la gente busque información de a quien están viendo en pantalla Es que hay que ser abiertos Aunque tengas muchas cuentas y una es para Mankay y otra personal La gente va a revolver todo al final de cuentas Es ella quien está dando la cara y de qué le van a preguntar, pues, de su carrera Claro, y porque es por cariño, ¿no? También es que los fans le tienen un cariño Obviamente hay personas que no, que van y se suman Que la tratan de denostar que no tiene nada de malo vender cremas o vender lo que sea Si es legal, pues, no tiene nada de malo Pero, pues, esos son haters y a los haters no hay que hacerles caso Pero, pues, no tiene nada de malo vender lo que sea